alumnas y alumnos del profesor EDC muy buenos días continuamos con nuestros nuestras primeras impresiones recuerdo les recuerdo no es una revisión formal como tal es primeras impresiones no puedo hacer la revisión en estos porque son para la venta o son encargos particulares los que yo me quede los que yo llegue a conseguir son a los que le hago revisión completa ok entonces esto es la sensación que a mí me dan sea por encargo y que haya recomendado algún suscriptor o sea por finalmente son piezas que traigo que me parecen tienen elementos buenos o suficientemente buenos para traer y para para vender o incluso para quedarme yo como es el caso del qsp neck muc este viene ya es una chulada yo tengo dos entonces cachas en g10 es una construcción entera o sea una hoja entera va a ser un cuchillo este es cuchillo muy sólido verdad en muchos casos más sólido que muchas navajas y en acero de 2 muy cómodo aunque es un necker o sea para cargar en el cuello está comodísimo el diseño el diseño de este cuchillo fue muy bien logrado desde mi punto de vista es a tres dedos como se puede ver ahí pero esta manera de acabar el pongo el el trasero de el cuchillo hace que el cuarto dedo se acomode perfectamente bien entonces y bueno la forma esta forma es muy interesante viene de un cuchillo clásico nesmuc ya les platicaré de él del nesmuc porque pues tengo una me viene una sorpresa de eeuu aquí yo tengo aquí una pero quiero hablarles muy muy en específico en una revisión completa de mi cuchillo nesmuc que yo tengo y uno pequeñito que que viene en camino entonces ya les platicaré bien sobre la historia de nesmuc pero definitivamente es un cuchillo utilitario fantástico sumamente delgado ya me estoy saltando todas las todo el protocolo porque estoy fascinado con este tan fascinado estoy con con esta este cuchillito que en cuanto salió en cuanto me enteré me moví para conseguirlo en eeuu este por medio de amigos y demás no se podía no se podía y hasta que logré dar con cómo traerlo así que pues bueno este es el que está y este si está a la venta su mide en su totalidad 16 y medio centímetros la hoja la hoja va a medir a partir de donde termina el mango 7 centímetros y el filo 6 y medio ok muy bien vamos a este bueno ahorita les platico porque va a tener un filo detrás un grosor detrás del filo fantástico este 3 y medio 3.13 milímetros de grosor en su totalidad ahora vamos a detrás de el filo detrás del filo 2 micras punto 2 milímetros y yo diría que hasta un poco menos de haber déjame ver dónde está ahí está ahí punto 2 y estoy casi seguro que sería micro y media este tiene vaciado de tal manera que se hace un filo sumamente delgado entonces entre punto 1 y media micra y 2 micras se reduce a eso de los 3 milímetros que medimos acá arriba excelente excelente ergonomía y geometría está bueno se los recomiendo muchísimo ah bueno ya les había mencionado acero de 2 y g10 vamos a checar el peso ahora este se puede cargar viene para cargarse en el cuello 79.2 gramos yo a mí me cuesta mucho cargar no me gusta cargar en el cuello a veces lo hago pero hay maneras de conseguir ya como un cintito para cargarlo a manera scout no horizontal que es como yo prefiero cargar estos vamos a las comparaciones ya me estoy saltando otra vez pero bueno aquí está el penchmade bogout que es como el a mi manera de ver uno de los de los edc más perfectos en cuanto a tamaño y ligereza y demás junto con el bogout spider co paramilitar 2 otro de esos edc navajas edc que es este bueno todos son mi tipo todos me gustan vamos con la rata 2 la rata 1 ahí lo pueden ver déjenme traigo ya se me estaba pasando ahorita se los voy a mostrar aquí bueno están las ratas nuestro sharpie monedita de 10 pesos mexicanos y nuestro no sabe fallar ok quieren ver con la victorinox aquí está la victorinox ok victorinox esta es la electrician y esto es lo que les decía miren este cinto bueno esta funda es es del spartan con nombre complicado que siempre se me olvida pero bueno este es mío este cintito por aquí va el cinto se puede desabrochar entonces pasa el cinto por aquí y queda muy bien muy cómodo a manera de para cargarlo horizontalmente igual se puede voltear y se carga así verdad sin ningún problema yo prefiero de esta manera entonces se podría buscar ese mismo tipo de cinto para aquí de mecanismo y si no pues es no se me hace tan pesado para el cuello yo porque soy medio siento que me asfixio pero bueno alguna otra comparación pues sí claro ya lo estaba quitando contra aquí está el spartan y el spartan el spartan que no me acuerdo del nombre pero bueno tengo uno de estos todavía en venta por si por si queda uno de la pasada entonces ahí está ese y aquí el el neck neck de cuello mooc por el diseño del del cuchillo nesmooc ok y bueno ahí están están los dos neckers que que tengo tengo dos dos de este recomendable pues tengo dos ya con eso les digo todo entonces muy buena calidad muy buena geometría ergonomía todo todo de este en este así es que ahí lo tienen continuamos con primeras impresiones qsp neck mooc profesor edc fuera 24 20 21 21 ¡Gracias!